Dale, Matarile No haber sentido, amor, es lo que pasa Si todavía estoy vivo, todavía respiro Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti Cómo vivir después de ti ¡Locura! ¡Locura! Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta Dónde duele porque llueve Y porque deja de llover Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Matías DJ Ball Más nada Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Es que nunca Que nunca en el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Mi corazón Es dañar el dolor Cómo evitar Que se fracture en mil Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Ya está palabra para el mundo Con amor Los ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Estalla en el dolor La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Amor Amor es como tú Y sé Solo se vive Una vez Solamente me queda Abrezar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Amor es como tú Solo se vive Una vez Solamente me queda Abrezar lo que fuimos un día Qué agonía Música 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 Gracias por ver el video.